Buenas tardes a todos hoy jueves día en el día de hoy vamos a hacer entrega de todo lo recogido por parte de la asociación de empresarios de comercio y servicios de calatayuz y comarca a través y con la colaboración del establecimiento la plaza del día a caritas interparroquial donde tenemos aquí nuestra para la presidenta de todos los productos que los clientes que han acudido durante estas navidades a este establecimiento han ido depositando en el como ven ustedes en este arcón y luego por parte de la asociación de empresarios hacemos entrega de 300 kilos de pasta que creo que son muy necesarias en los tiempos que hay me gustaría también pues por parte de la presidenta aurora lasa de caritas interparroquial que nos dijera una cosa bueno pues yo en principio dar las gracias a la iniciativa que una vez más ha tenido la asociación de empresarios y comerciantes de calatayuz y la comarca y a la plaza día que siempre acoge estas iniciativas el nombre de caritas interparroquial a la que represento pues dar las gracias a todas las personas que han colaborado de corazón para que otras personas paisanas nuestras que viven aquí aunque no sean mil bilitanos y los hemos acogido con todo cariño tengan cubiertas las necesidades básicas para ellos para los niños y para cubrir y la vida diaria y que puedan a lo largo del año pues tener una alimentación sana equilibrada y completa muchas gracias por vuestra iniciativa ricardo que te pido también que se lo transmitas a la presidenta que siempre nos acompaña y que hoy por otros motivos presión personales y laborales no ha podido estar muchas gracias una vez más y que sigáis adelante con esta iniciativa que le deis un impulso y un impulso grande a calatayuz a su comarca a las empresas a los establecimientos y a ver si se entera la gente de españa en general las cosas tan bonitas que tiene calatayuz la gente tan encantadora que hay en calatayuz tan emprendedora y que nunca se cansa de trabajar por los demás muchas gracias gracias a todos por vuestra presencia y esperemos que sirva como bien ha dicho aurora pues para sofocar un poco lo que en calatayuz hoy día a día vemos que está pasando igual que en otras ciudades gracias a todos y hasta la próxima bueno pues empezamos estas entrevistas hablando con ricardo garcía él es el representante que tenemos hoy aquí en la en la plaza de día en la entrega de la cesta la cesta que haces cada año el acto este es este acto solidario que hacen a caritas interparroquial buenas tardes buenas tardes bueno cuéntanos un poco este acto bueno esta la asociación lleva desde hace aproximadamente nueve años haciendo un acto solidario en el cual pues que queremos colaborar y sobre todo a ser partícipes del esfuerzo que la cáritas interparroquial en calatayuz viene desarrollando entonces nosotros la iniciativa desde el primer año que se hizo era la recogida de alimentos a través de los clientes del establecimiento en este caso de la plaza del día aquí de calatayuz e intentar conseguir los mayores mayores kilos posible este año pues a parte de la aportación que hace la asociación que todos los años se hace de 300 kilos de como veis la este año pues entre los nuestros y tal se habrá recogido unos mil mil cien kilos que yo creo que como colaboración de momento nos gustaría más pero hay que reconocer que hay muchas zonas hay muchos sitios y al final del cabo lo que cuenta es un granito de arena que sumado 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 hace bastante por todos los que realmente son necesitados en calatayuz bueno en qué periodo se puede se puede traer aquí estos alimentos para que la gente de calatayuz lo sepa para de cara al próximo año bueno solemos hacerlo siempre para las navidades digo que es un momento pues que por la sensibilidad de la gente y demás y creemos que es la mejor se hizo desde el principio que era la parte que es dentro de las campañas navideñas nuestras es una de las actividades que se creó igual que las otras cuatro que se hacen durante las navidades como asociación entonces este acto solidario que ya tengo que ya son nueve años siempre se suele hacer en la campaña de navidad es decir durante todo el mes de diciembre bueno pues seguimos y ya terminamos hablando con aurora lasa es directora de caritas interparroquial aquí en calatayuz buenos días hola buenos días bueno que te parece que la asociación de comerciantes cada año y ya son nueve años los que venga a traer dando esta cesta pues a mí me parece muy bien yo llevo creo que este es el tercer año que vengo a esta recogida de alimentos desde que yo fui nombrada directora y me parece estupendo este gesto que tienen y que no lo olvidan que año a año lo van celebrando y conmemorando pues para ayudar a las personas que de verdad necesitan que les damos una mano que el alimento diario no les falte esto es una un gesto que suma a otros gestos que vienen también pues de del banco de alimentos de otras instituciones de particulares de recogidas de operación kilo de las parroquias pero bueno que todo 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 junto pues llega a suplir las necesidades que hay a lo largo de todo el año que son muchísimas personas las que de verdad lo necesitan bueno aprovechando que tenemos aquí delante de las cámaras para que la gente de gratayuz colabore con caritas como se puede cómo se puede hacer esto haciéndose voluntario donando cómo va bueno pues por ejemplo somos varias personas voluntarias una de ellas soy yo que trabajamos en pues en organizar en ayudar en acoger lo en una de las misiones más importantes que tiene caritas que hacer es acoger a las personas que allí llegan porque cuando una persona acude a caritas es porque necesita algo puede ser a lo mejor compañía puede ser ayuda material puede ser pues un consejo y lo primero pues eso es atender a esa persona y atenderla con de corazón y abriendo abriendo las puertas de caritas a ella en el fondo de caritas pues estamos los voluntarios que trabajamos pues eso por amor a los a los demás por amor al prójimo y esa es una forma de ayudar y otra forma es también pues claro como lo que hay que cubrir son necesidades materiales pues haciéndose socio para ayudar con el aporte de cada uno que todo suma como digo yo un euro es importante un euro cinco euros cuatro lo que cada uno puede pues a través de de donativos fijos en en el tiempo pues en mensuales trimestrales como quieran o esporádicamente a través de las parroquias o aportándolo allí a donde tenemos la sede en la calle balta salgacial número 10 bajos pues como quieran y todo lo agradecemos bueno pues ya han escuchado gracias por esta intervención y enhorabuena por el trabajo que realizáis en la ciudad britán pues muchas gracias a vosotros por interesaros también por esta institución de la iglesia y por darla a conocer para que otras personas sabiendo lo que pueden hacer pues entreguen parte de su tiempo libre de su dedicación de su aportación económica de lo que quieran muchas gracias y y y y y y y